Muy buenas amigos, ¿qué tal hombre? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial, venimos con una partidita de Zed y no una partida cualquiera Estamos ahora mismo en directo, por supuesto, aquí la gente que os está diciendo hola a todos Ya sabéis que estamos todos los días en directo en Twitch, por si queréis pasaros lo tenéis abajo en la descripción del vídeo Y dicho esto, vamos a hacer un vídeo con la build del mejor Zed para mí de todos, que es OnZed ¿Qué build se está buildeando ahora mismo ese chaval? Pues os lo voy a explicar un poquito rápido, se está buildeando de primeras en este caso la aguja sombría Que es el ítem que quita Wards, que es bastante barato, que es este ítem de aquí, a ver si lo puedo encontrar rápido Aquí, este ítem que vale 1.950 y te da muy buenas stats, porque también te da letalidad y ability y haste Y después de esto nos vamos a meter el Yomu, y por si fuera poco, después del Yomu vamos a meter el ítem anti-CC Es decir, descartaríamos la hidra de la build en un principio, las Whisper las dejaríamos como mucho para después Y después meteríamos en este caso una Black Cleaver o alguna cosita, si depende de la situación, ¿vale? Vamos contra un equipo que es bastante blando, por lo tanto seguramente el rompeescudos que va a caer seguro porque tiene Lulu Así que vamos a ver qué tal sale, gente Primera la fase de línea, vamos a intentarla hacer despacito y bien Sin comer mucho daño, porque Zoe ya sabéis que es un match bastante, bastante bullying Sobre todo en cuanto empieza a tenerlo en la tómbola Con la tómbola sí que nos hace bastante pupa Así que tenemos que intentar mitigar el mínimo daño posible Jugarlo despacito y a poder ser rotar Muy importante estar pendiente del jungla, aunque no creo que tenga problema, porque es un nocturne Por eso deberíamos de estar bien Las runas, por supuesto, las dejo a continuación en pantalla Vamos también con las runas que se ha metido él, que en este caso es Electrocutar y de segunda metemos brujería Y dicho esto, pues nos comemos un bocadillo de atún, ¿no? Vamos a ver si podemos darle un poquito de mandanga a este Sobre todo me interesa, ya os digo, aplicarle el combo Teniendo un poquito en cuenta que es una Elise Y que me puede venir a gankear También hay que comentar un poquito el nerfeo que le van a hacer a Zed, ¿vale? Le van a nerfear la W Lo cual no creo que sea un nerfeo significativo Porque muchos me lo habéis preguntado también por los comentarios Que qué le van a hacer Y ese tipo de nerfeo no creo que le utilicen Que le neutralicen mucho al campeón Porque son nerfeos que a los que van a fastidiar van a ser a los Zed muy buenos Porque los Zed muy buenos lo que hacen es dejar la W tirada Van a dejar la W tirada en un periodo de tiempo corto, ¿no? Entonces creo que no debería de dar muchos problemas a priori Así que para que lo sepáis, mi opinión es que no pasa absolutamente nada No tenéis que meteros las manos a la caballerza ni nada Estamos bien Vale, ahí está, nivel 3 Ahí está Uf, qué pena el Electro Tenía que haber entrado Vale, parece que la Boldling está sufriendo un poquito Hay diferencia Así que eso es bueno Porque así se pone la partida más complicada Y eso me gusta más Y es que fijaos, tío Con la tómbola esta que le toca en Ignite Si le toca de todo Me da un ascozo, ¿eh? Hace mucho que no jugaba contra una También tengo que decirlo, ¿eh? Hace bastante, bastante tiempo Mira, está muy puseada por si quieres venir Está debajo de mi torre Creo que es bastante gratis Y encima ha gastado la pompa Eso es muy bueno Voy a dejar que me pegue Y ahora Debería de Irme hacia atrás No pasa nada Estoy bien, ¿eh? Vale, limpiamos un poquito a Wave Y ese tío Que tiene doble flash Porque también ha pillado el de los turnes Pero estamos bien Yo tengo dos opciones Lo único no debería es de overestendear Claro Pues no te puedo seguir Mi W ha sido gastada hacia atrás Así que efectivamente Hacia adelante no puedo, ¿no? No sé si con suerte podemos engancharle aquí Porque va a ir a por su correspondiente cangrejo Voy a dejar que vaya a hacer primero Y está ahí Vale Debería estar muerto Le meto eso para dochear Y aquí como tunelea la visión Debería estar La ha metido el ignite Al que no es, está muerto Vale Pues está muy bien Una kill para mí Y otra, si no me equivoco Para tres, ¿no? Para Cesar La Wave la podríamos dejar así en realidad, ¿eh? Está bastante bien Me voy a ir Porque este tío no tiene teleport Y encima va a tener que vaquear Así que la Wave se queda Más o menos estándar Daos cuenta que al tener una tanqueta Esta build no va a entrar Porque viene mi Wave aquí Entonces es muy bueno Pillamos esto, pillamos esto Y me voy a pillar una doble poción Porque voy a sufrir bastante En fase de líneas Nos podríamos pillar también un pink Pero no va a ser el caso Porque tengo todavía mi ward disponible Así que No necesito el pink Este tío acaba de perder aquí Muchísima experiencia La cual luego al nivel 6 Se va a reflejar Muchísimo en el Olin también, ¿no? Así que eso hay que tenerlo mucho en cuenta A ver cómo lo podemos gestionar Pero me gustaría muchísimo Pillar rápido el Yomu Y empezar a rotar como un posseso Que es esto Es lo que os digo Nunca os metáis en este pixel de aquí, ¿vale? Porque si os metéis en ese pixel Probablemente la burbuja os la coméis 100% ¿Vale? Los combos últimamente no me entra ninguno, tío Es que locura Qué locura Es que no entra ninguno, cabrón Qué duro Igual el que me da mandanga es el a mí, ¿sabes? Porque si no entran los combos Le voy a pegar a escupitajos, ¿sabes? Le voy a pegar a putos escupitajos, niño Vale, está haciendo el dragón Esto está muy bien Le sacamos un nivel prácticamente entero Eso es muy bueno Vale Me interesa muchísimo meterle pokeo Porque tenemos pyro láser Así que hay que intentar aprovechar Ahí está el electro El dragón ha salido muy bien para nosotros Lo cual es bueno Tenemos también rojo para curarnos Tenemos poción recargable Él no tiene poción Así que estamos muy bien Este tío se puede Se le puede complicar aquí, ¿eh? Se le puede complicar Vale Se le va a complicar Ha gastado lo W O sea, si gasta la pompa Este tío debería ser free kill, ¿eh? Lo que pasa es estar respetando mucho los rangos W Es que me tiraría Pero es que si es bueno Me va a meter instantáneo La pompa Y probablemente ni siquiera lo mate Porque no tengo el ignite Por lo tanto es una kill que no es segura Al cien por cien Va la pompa Lo único que quiero es denegarle Denegarle un poquito más Vale, ahí estamos bien No tiene R para poder procrear eso Así que estamos bien Y sigue perdiendo farmeo Eso es muy bueno Que si tuviera Vale, tiene que estar el ease por medio, ¿eh? O haciendo cobertura O algo Pero tiene que estar el ease cien por cien en medio Porque si en bot no está y en top Tampoco ha aparecido Me va a venir a mí Y creo que está por zona de top lane El olfato de ganiche funciona Ahí está bold lane Tenía toda la pinta Pues soy el único que está puseado Vamos a ver qué hace Vale Este tío ha baqueado Porque es wave de canon Así que No Bom Automáticamente Nos vamos No me voy a quedar Porque literalmente Con que meta el rappel Y una Q me mata Así que la wave La dejamos totalmente estándar Tenemos nuestro ítem en base Correcto Esta wave también Se podría aplicar Con unas runas De first strike Con el mercado de futuro Pero Es mucho más abusiva con el electro Porque tienes mucho más daño Lo único malo Que no podemos endeudarnos Para pillar la espada O cositas así Pero por esa parte Estamos muy bien Por esa parte Estamos muy muy bien Así que It's fine Ok Parece que el top Debería estar bien Contra Contra Trindamer En un principio No voy a hablar muy alto Porque luego ya sé que gafó todo Y la bolding Parece que ha recuperado bastante Porque le sacaban como 14-15 minions Así que está muy bien Este tío ha vuelto a perder wave Aquí recojo yo la wave Que me corresponde Y sobre todo Tengo que estar un poquito atento A que no me meta No me meta ni pompas Ni nada Vale Intentamos siempre que él tira La R Castigarle Con cuidado también Y también hay una cosa Que nos evitamos mucho Con esta build Y es Cogernos el kitawars ¿Por qué? Porque realmente el kitawars Ya lo llevamos con el propio item Entonces Puedes llevar en este caso El propio El propio tinquet amarillo No tiene por qué Por qué ser que lleves el otro Muy buena pompa Ok Media vida afuera Este tío Está totalmente Out O así lo veo yo Ok This is good Vamos a meterle otra Q Que espabile un poco Está muerto por haber ido Por el lado equivocado Efectivamente Ok This is well Se ha equivocado el sitio Entonces pues bueno Para que la gente no lo sepáis Estoy en ranked En la cuenta de diamante 4 Creo que es importante También comentarlo un poquito Así que bueno Para que lo sepáis ¿Vale? Estamos en diamante 4 Diamante 3 Más menos Esquivamos ahí Perfecto Farmeamos todo Y la diferencia Se va notando mucho También en los minions Si que es verdad Que con esta build Vais a notar Que no vais a farmear Ni la mitad De lo que vais a farmear Con la hydra ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta Entonces tenéis que intentar Aplicaros un poquito el cuento A la hora de farmear Pero el resto debería estar bien Vale Me ha doceo absolutamente todo Así que me voy para atrás Y Me vaqueo O hacemos como que Vaqueamos Realmente Es un back of Facible Pues yo te diría que no Nos renta más esperar Aquí a Nos renta muchísimo más Esperar el próximo ítem Y ya está Vale Hostia Esa pompa No me la esperaba Muy buena Muy muy buena esa pompa Me la jugó muy bien Con los minions Está todo el rato push Creo que la pueden matar Lo único que no te W W en 5 Nada Está muerta Me voy a ir para atrás Porque lo que quiere es matarme Pero nada Este tío está totalmente muerto De hecho Dudo mucho que necesite W O sea la R Eso es muy bueno Go 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 Está muerta Va a tener que utilizar el rappel Si no está muerta Está muerta ya Está con el rappel Automáticamente Flasheamos La wave La podríamos meter Y deberíamos de meterla Pues si no No se me va a quedar bien esta vez Entonces Si no se me queda bien Perdemos experiencia No necesitamos eso Necesitamos seguir a head ¿Era un flash necesario? Yo te diría que sí Porque gracias a ese flash Ahora lo que va a hacer mi nocturne O lo que debería hacer un jungla bueno Es robarle toda la jungla Que es lo que está haciendo Si os dais cuenta Le ha robado los lobos Y le va a robar probablemente Esto O va a divear No lo sé Así que estamos muy muy bien Gente Vamos a pillarnos en este caso La primera parte del Yomu Es una build que De lo que se trata realmente Es derrotar Si os dais cuenta Llevas un kit de rotación estupendo Que en este caso Es el kit a wars Del item de la aguja Vale que es esto de aquí Y luego meterías el Yomu Con las botas Entonces tendrías Velocidad Letalidad Y encima Para quitar visión Que es super factible Para hacer gankeos Sabes Es una build que Realmente para elos más altos Viene muy bien Pero es que en los huelos Se los comen todos los gankeos Ahí está Ahí está Estaba esperando para ver Que hacía Pero una vez que él gasta En este caso la pompa Y que gasta también Su correspondiente R El tío está totalmente vendido Así que Muy buena por nuestra parte Vamos a posear esto Y voy a intentar dar Un gankeo botlane Creo que es muy oportuno Porque tengo muy buen timing Tenemos dos opciones Gankeo bot O sacar la placa Y aquí voy a optar Por gankeo botlane Va encima han gastado El exhaust Es muy buena Ok Estamos bien Este tío vuela Y este tío Que debería también De estallar Estaba apurando el combo Porque esos combos Necesito que primero Flasheen Y después meto yo Mi combo Porque si lo meto de primera Probablemente me lo docheen Con su flash Entonces es muy importante Aguantar muchas veces El combo Gente Vale Aquí le podemos dar Un poquito de comer Ahí mira Ahí está Ha comido el electro Perfecto Un trade que realmente Ha salido worth para mí Así que perfecto Nosotros que tenemos Ya prácticamente el mítico En base Nos faltan 600 Con 3 waves Lo deberíamos de tener Porque creo que también La voy a solo killear Así que muy bueno Que sepáis que realmente Zoe Es muy buen campeón Contra Zed Lo que pasa que este Este chaval No lo está jugando Espectacularmente bien Esta partida Pero el tío es OTP O sea más que nada Para que lo sepáis Y ahora por ejemplo Siempre que acabemos De pusear una wave Intentamos rotar ¿Para qué? Para denegar visión Con la aguja Muy importante Aquí podemos ir Vale Estoy bien Vale Esto es una putada Porque yo estoy muerto aquí Quiero intentar algo A la desesperada Pero yo estoy muerto Lo sabía de sobra Tengo que ir Una kill para mí Esto es muy bueno Tengo ya el item Buah ¿Cómo voy gente? Ahora es la pregunta decisiva ¿Vale? Ahora es cuando viene La pregunta gente ¿Me debo de cambiar El trinquet al trinquet rojo? No es necesario Repito Con esta build No es necesario Que llevas la aguja Por poder Puedes Yo te recomiendo Que hasta que no acabe La fase línea No lo hagas Cuando acabe la fase línea Es el momento de hacerlo Pero ahora no ¿Vale? Así que estamos muy bien Me voy a pillar también Un pink Y ahora es el momento De empezar a jugar la partida Después de este item Nos meteríamos en este caso El este de onight ¿Vale? Que es el item defensivo Y después de tener El edge of night Nos meteríamos en este caso El rompe escudos El serpent fan ¿Por qué? Porque tiene una lulu Y al final tiene muchos escudos Y mucha mierda para tirar ¿Vale? Perfecto Vamos a aprovechar Para desguardear Aprovechamos la aguja Sobre todo Vamos a meter aquí un ward Elis que sabemos Que está en botlane Así que vamos a darle cañita ¿Vale? Lo único malo que tiene Esta build Que para pusear rápido Tienes que gastar el combo Como antaño No es como con la hidra Que no hace falta ¿No? Pero bueno Son pequeños defectos ¿No? Que al final tiene la build Para estos tíos Deberían de estar Totalmente muertos Ahí está Hay un pink Un ward Totalmente lo evitamos Y seguimos para adelante Debería de ser una doble Bastante gratis De hecho bueno Como podéis ver Tengo aquí también mi He hecho aquí una cosa Muy bonita Que quizás No sé si os habéis dado cuenta ¿Vale? Y la cosa muy bonita Que he hecho Perdonad Que es que estoy aquí Medio conveando Ha sido Dochearle a ese tío La polimorf Porque yo no sé Si muchos de vosotros Lo sabéis Pero la polimorf De Lulu Se puede dochear Siempre y cuando Siempre y cuando Un segundo Porque aquí va a haber guerra Y aquí voy a estar yo Es dive esto Normalmente lo que estoy buscando ¿Vale? Es sobre todo Que no me metiera la polimorf Porque si me convierte en conejo O en lo que me convierta Que no sé en qué te convierte Creo que es un conejo ¿No? O algo así Es una putada Porque realmente no puedes convear Te deja un par de segundos Sin combo Entonces en ese par de segundos Pueden pasar multitud de cosas ¿Vale? Pues perfecto Volvemos a línea con el Yomu Lo bueno es que también Lo podéis utilizar Para volver a línea ¿Vale? Ya que tiene muy poco OCD el Yomu Tiene 44 segundos Creo recordar ¿Vale? Así que eso es muy importante También Volvemos ahora Podemos hacer dos cosas Ir directamente a Scythe O provocar impacto en medio ¿Vale? Porque va a salir el heraldo Así que Cualquiera de las dos Es óptima Pero Voy a optar por Entrar un poquito deep En su jungla Y si me encuentro aquí el East Pues la debería de reventar ¿No? Pero el East Que está en zona de top Así que a la que vamos a reventar Es a Zoe Que tiene cronómetro Y también lleva el Seeker Que es el brazalete Pero vamos Me da un poquito igual Porque Debería de estar totalmente Fucked Ahí está Flash gastado Perfecto Vale Pues ya está Feniquitado Un flash menos En la partida Y lo bueno es que Ahora yo ahora Puseo esto Y me voy como si nada Otra vez con el Yomu Este es el playstyle Arriba y abajo Todo el rato Siempre mirando el mapa Para poder hacer impacto Y siempre denegando Al otro liner Siempre que podamos Claro Esto debería salir muy bien Para nosotros Porque llego yo por detrás Aunque no tengo ulti Llego por detrás Están muertos todos Los limpio Vale Esta se muere también Esta está muerta también Y se me ha escapado este Porque no tengo ultimate Pero bueno Está muy bien Hemos limpiado ahí Una triple Facilita También os digo Esta bulla Hay veces que no funciona ¿Por qué no funciona? Porque si hay tanques De por medio Se pone más complicada La cosa Pero Tenéis que aprender A hacer el focus ¿Cómo se hace el focus? Bien Tienes que aprender gente A meter el focus A la backlane ¿Qué quiere decir A la backlane? A los personajes blandos Que os incomoden Es decir A la de carry O en este caso Por default Espera hace un momento Porque voy a ir bot Directamente con el Yomu O metes el este Al carry O a la P carry Si no tiene zonias Pero a cualquiera De los dos Es muy óptimo Este tío debería estar muerto ¿Vale? No tiene ningún tipo de escape Ahí está No voy a utilizar mi ulti Para este tío Porque es un desgaste tonto Ahí está Limpiado Y como podéis ver Dos niveles por encima ¿No? Bastante Bastante bien Es una partida Que la vamos a reventar Gente Una partida Que la vamos a reventar Totalmente disponible Para destruirla Paqueamos Tenemos ya Compra Tres ítems Minuto 18 Sin mercado de futuro Sin endeudarme Esto es una barbaridad Y por si fuera poco Las botas En este momento Puedes cambiarte Ya el sweeper Puedes cambiarte El sweeper Eso es muy bueno Y lo bueno es que Hemos generado Tanto impacto Que la gente Ya hasta se queda FK ¿Sabes? Se hemos reventado Tan tan fuerte Que es que ya No hay ningún tipo De chance Me gustaría pedir un favor A la gente Que estáis viendo esto En directo No a la gente de Youtube Que por supuesto También os quiero un montón ¿Vale? Pero me gustaría Que la gente de Twitch Que os despidáis Luego del vídeo En vez de despedirme yo Os despedís vosotros Del vídeo ¿Os parece bien? Yo creo que es lo justo ¿No? Mi gente de Twitch Coño Mandan ¿Sabes? Son mis padres Siempre mandan ellos Ok Vamos a meterle caña aquí Y si viene Me voy con el Yomu Me pegó muchísimo Con esta Will ¿Vale? Elis que debería estar Por aquí No tiene Zonias Este tiene Zonias Vale Elis aquí A ver si me aguanta el combo Dios La ha estallado Está muerta ¡Oh! No me ha dado tiempo A combinar ¿Habéis visto por qué Es tan importante El ítem defensivo Por la puta Polymorph de Lulu Ok Zonias De mil pararse Está muy bien Han vuelto un poquito A la partida Su carry Pero vamos No va No va A poder jugar Voy a meter el rompe escudos ¿Vale? Así que nos metemos ahora Rompe escudos Podríamos meter Diferentes cosas ¿Vale? Si son blandos Podemos meter Garra del merodeador Que es la prowlers ¿Vale? Podríamos meter Colector Si son muy blandos Podríamos meter El action arc Para tener la ulti Cada menos Podríamos meter Incluso el rompe escudos Si tienen escudos Y yendo tan fedeado Creo que voy a optar Por el colector Aunque Sería muy buena opción También meternos El rompe escudos Pero voy a optar Por el colector Que hace mucho Que no me lo hago Y creo que me merezco También El beneplácito De poder elegir Mi build Así que vamos a por ello Gente Vamos a por ello Vamos a ver Pero básicamente Que sepáis Que la polymorph De Lulu Se puede dochear Con la Haciendo WR ¿Vale? Que es lo que hemos hecho Abajo Si dais para atrás En el vídeo Cuando hemos bajado A bot Ahí está Perfecto Limpiamos un poquito Todos los Wards Que haya por aquí Y estamos pendientes Del Nashor Debería haber Wards Ahí Vale Este tío está solo Automáticamente está muerto Está muerto Ahí está Oh O no Vale Yo ahí no voy a entrar Porque no tengo combo Lo que sí que voy a dar Es la vuelta por aquí Debería estar muerto Aquí todo el mundo Uno por aquí Dos por aquí Y este tío que Qué pena Lo había pillado Lo había interceptado Era buena Era buena Ok Vale Pues con esto Deberíamos de poder Ir finiquitando la partida Y sobre todo Ir a Nashor Debería no Ir Nash Deberíamos Deir Nash Gente aquí Es que mira Lo que corro Con la Con la vaina de Ceres Y por supuesto Limpiamos todos los Wards Que vayamos pillando Por el camino Que tanquee él un poquito Y entramos nosotros A ver si puede tanquear Malcite Y esto que debería de caer Súper rápido Debería de caer Muy muy rápido Esto gente Al que sí que no voy a poder Hacerle nada Es a Trindamer Trindamer Va ultra mega fuerte Gente Podemos intentar Jugarlo Lento Pero tenemos que entrar Con R A por él Déjame a mí En esta línea Por favor Me parece que Ah mira Había premio Lol Que buen Disengage Eso Me lo has liado Bastante Vale pues Flash gastado Ghost gastado Y flash de 30 Creo que gastado También Eso es muy bueno Para nosotros Habéis visto que detalle Ha tenido el malfite Que le ha metido la R Totalmente a ciegas Que detallazo Eso literalmente 4000 de IQ Gente Muy muy listo Ese tío Muy muy listo Muy previsor Ahí está Totalmente muerto Muy bueno el fresh También con ese gancho Está jugando muy bien El equipo Quizás el que menos Ha jugado es el top Pero porque tampoco Ha tenido ocasión Realmente Pero bueno Lo bueno es que Como es un malfite Siempre va a hacer cosas Me voy a por mi A por mi colector Me voy a por mi colector Tan feliz de la vida Y por supuesto De último ítem Metería yo creo aquí La La prowlers O sea la garra Al final te da muchísimo daño Esta build Es que literalmente Le mato de WQAuto Para que te hagas una idea Al carry Eso es lo que me dura El carry Para que te hagas una idea De lo que pego Y no te lo digo por decir De verdad Le mato de WQAuto WQAuto Está muerto el carry Bueno quizás no Porque lleva trinidad Y la trinidad da vida Es cierto Pero si fuera otra Otro champion Si Vale vamos a desguardear esto Con la aguja sombría Y aquí el que aparezca Vaya que voy nene Quiero seguir Aquí creo que ya no Me le tenías que haber sacado Pero Bueno vale Te lo compro Ha estado bien Ha estado bien Ok this is good Ha estado No 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 ha estado bien Eso no ha estado bien Ok this is good Bueno ya habéis visto un poquito Por donde van los tiros Con esta build También esta R Normalmente os digo muchas veces Que el combo optativo Para esta build Es meterle la R al tanque A un personaje Que sepas que no vas a matar Porque tiene mucha vida Y el resto del combo De WQ auto Se lo metas a los blandos Que es lo que he hecho yo ahora Le he metido la R a este tío Que se que no lo voy a matar Porque tiene zonias Pero el combo ha ido para la bolding Si te fijas Dale para atrás al vídeo Y lo ves Para que te hagas un poquito la idea Vale Déjame un poquito por los comentarios Que te parece esta build De onzet Osea a mi me parece una build Muy compacta Muy buena Y sobre todo muy rápida Para poder convear Ya que tenemos en este caso Menos ability haste Que con la otra Pero tenemos mucho más daño plano Así que me voy a ir top gente Tenemos también alma Encima Un alma precisamente Que me ayuda muchísimo Porque me da más daño Es espectacular esto Es un puto cachondeo Este tío es el único Al que no puedo llegar A reventar Porque tiene la R Obviamente Pero vamos Por los pelos de caramelo También te digo Deberíamos intentar sacar esto Y esto Debería quedarse a pusear Malphite ahí Porque si no Obviamente van a venir Todos aquí Vale Robamos eso Perfecto Aquí ya no me interesa Ni quitarle el farmeo Al carry ¿Sabes? Me da un poquito igual En este punto Lo que necesito Son pickups Pickup Como por ejemplo Como por ejemplo este Hay que haber alguien Defendiendo esto No No hay nadie O sea Aquí esta torre Me la reviento Básicamente En resumen Buah Es que la exploto La torre Fuera de combate Ambos He dejado también A Tryndamere Temblando creo ¿No? Buah Es que los dejo Tiritando Lo que pasa es que Claro Yo aquí no puedo entrar No tengo combo No tengo R No tengo nada Así que Un poco raro Debería de tepear Malphite Voy a intentar Baitear aquí Sigo manteniendo El flash disponible Lo intento Intento un flash a Zoe A ver si la aguanta Peo con el Zonias R, R, R Dame una R Una Dos Y explota Oh my god Que se explota bro Madre mía Bueno gente Pues me parece Que hasta aquí el vídeo La verdad Creo que ya no quieren Ni salir de base Dejamos esto Con un 24-3 Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Por supuesto Recuerda suscribirte Y darle a la campanita Para que recibas todas Y cada una de las notificaciones Y por supuesto chicos De Twitch Despedir el vídeo Porque creo que lo merece Ahí tenéis el chat Estáis invitadísimos Todos al canal de Twitch Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!